¿Cómo están mis amigos? Llegó la Navidad y les voy a dar la receta de el coquito de Dr. Juan, coquito puertorriqueño, para que usted lo haga en esta Navidad. Es que fíjense que necesitamos buenas noticias y el coquito es una buena noticia. Bueno, déjenme decirles cuáles son los ingredientes. Leche condensada azucarada, ¿ok? Leche evaporada, crema de coco, ron, canela en los tubitos estos de canela, los palitos de canela, canela en polvo y los clavitos, los clavitos de olor. Ok, vamos primero a utilizar esta. Bueno, necesitamos también un jarro, un jarrón así como este. Vamos a poner primero la leche condensada azucarada, ¿ok? Espesa. Miren qué espeso es eso. Esto no es un video de dieta, así que no voy a dar calorías. Esto lo pueden hacer y se lo toman todo el mes de diciembre, un poquito así, poquito, para que no les haga ganar tanto de peso. Y lo otro que pueden hacer es compartirlo. Compartan que el compartir es bueno. Leche evaporada. A ver. Fíjense, hasta ahora, mira, todavía se mantiene limpia la cocina. Uh, ahí por poco ya derramo algo, pero no. Se ha mantenido limpia, limpia la cocina. Crema de coco. Ok. Cremita de coco. Ahora fíjense este bien, miren el truco, miren este truco. Porque la gente dice, pero ¿cuánto alcohol se necesita? Miren el truco. La misma latita de la crema de coco la vamos a llenar del ron. Obviamente esto no es para niños, esto es para adultos y para adolescentes, para adultos. Vamos a poner más o menos, para que usted sepa medir, vamos a poner aquí el ron. Este es de Puerto Rico, que es el que le recomiendo. Puedo usarlo de otro lugar si quiere, pero hay que consumir lo suyo. Bueno. Aquí vamos. Una de las cosas interesantes de estas recetas es que no tienen que, no tienen que batirla, no tienen que menearla. Ok. Los palitos de canela, voy a agarrar estos que están aquí, son tres, los vamos a poner aquí. Esto eventualmente, bueno, ya yo se los voy a decir porque esto hay que filtrarlo, colarlo, como quieran decirle. Canela al gusto. Miren qué estilo, miren el estilo. Pan, 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 pan. Miren este estilo. Ahí está, ya. Si usted lo puede hacer como yo, le doy una estrellita. Bueno. Aquí tiene ocho clavitos. Los vamos a poner ahí. Ok. Ahora, esto, usted le va a poner un papel encima, ¿verdad? Y lo va a poner en la nevera. Tiene que estar un día, de un día para otro. Lo va a poner en la nevera. Y miren cómo va a lucir. Este es el que ya yo hice ayer, para que ustedes lo puedan ver. Eso, acuérdense. Antes de poder servirlo aquí, tiene que utilizar un embudo para que no estén los clavitos adentro. Y también la crema de coco tiene como que se empelota, como decimos en Puerto Rico, un poquito. Y para que no salgan esos chunks en el coquito finalmente, ahí es que usted va a utilizar el embudo. Para que los clavitos no pasen y también para que esos chunks no pasen al coquito. Bueno, vamos a buscar aquí y a ver si yo encuentro. Aquí. Esto es para el shot de tequila. Pero en la navidad se convierte en un shot de coquito. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Qué rico. Mi gente, ahí tienen el coquito. Receta de Dr. Juan. Feliz Navidad. Muchas cosas buenas. Que mejore el 2021. No ha sido nada de fácil el 2020. Pero si hay algo que nosotros tenemos es que somos luchadores. Quieranse unos a los otros. Ayuden al prójimo. Y ya verán como el 2021 va a llegar mucho, pero mucho mejor. Felicidades de Dr. Juan. Muchas cosas buenas de mi parte y de toda mi familia. Un abrazo. Salud. Salud.